...Nation, como Sánchez, sobre todo. Joder, me cago en Dios, vas a explotar, me cago en Dios, barrigas. Buenos días, señor. Madre de la molla. Comisario. Y negativo, continuar. La madre que me parió, de verdad. Una duda, ¿el niño entra al cuerpo del tirón, amasada o cómo va la...? No, no, no. Depende. ¿Qué nombre le vas a poner? Eris. Ah, vale, vale. Con ese nombre, sí. Tenemos al payaso que nos merece. Escucha, si te meto un porrazo en la espalda, saldrá de golpe. No, no, no. A ver, Ponte, ahí va. No, no, no. ¿Qué va a poner el suelo perdido? ¿Qué va a poner el suelo perdido? ¿De cuántos meses estás? Seis. ¿De seis? Sí. Bueno, pues habrá que… A lo mejor salen un poco… Ya me entiendes. Habrá que seguir dándole calor a la larva, lo que hay. Pero yo diría que eso está a punto de salir, ¿eh? Eso. Si alguien salía así, ¿eh? Bueno, a ver, yo tengo visto alguno que tiene eso y la barriga así es de tomar cerveza. Tampoco está tan allá. Es que parece que no se la toman, es peor todavía. Eh, compañero, ¿desde tu alipo o qué? Pues no. Bueno, escuchadme, ¿qué tal el patrullaje? Yo acabo de entrar, señor. Vale. ¿Y qué estás aquí tocando los cojones dos, cobrando del Estado? Y tú ya le chuclaste el dinero que podías al médico y ahora vienes a la policía a chuclarle el dinero, ¿no? ¿Eh, Castro? Más o menos. Ya, ya. Pero no me llamo… Yo no soy Castro, señor. Venga, poneros a currar, anda. Que justo habíamos hecho código 5 ahora, jefe. Pues venga, a darle caña. Venga, a darle caña a chuclarle el dinero. Venga, a darle caña a chuclarle el dinero. Venga, a darle caña a chuclarle el dinero. ¡Gracias!